Es un altísimo placer recibirlos en el día de hoy, en el marco de la ITB, pero no solo eso, sino porque usted se considera, señor administrador, el funcionario del más alto rango que nos ha visitado. Es un orgullo para nosotros estar aquí, señor embajador, tan lejos de nuestra tierra, la República Dominicana, pero usted lo hace sentir cerca, porque ayer de verdad que vimos como en el stand junto al Ministerio de Turismo se sintió de verdad el calor dominicano aquí, en medio de este frío de Alemania, pero se sintió el calor dominicano. Así que gracias de verdad por recibirnos y el Banco de Reservas siempre estará a la orden aquí para ustedes los dominicanos aquí en Alemania. Muchas gracias. Tenemos una exposición fotográfica del artista Eladio Fernández y nosotros hemos decidido donarla aquí a la embajada para que tenga una exposición permanente para ustedes y para todos los dominicanos que visiten la embajada. Muchas gracias.